Van a dar 500 dólares en eyedrops de AXS en la página Dabradar y te voy a mostrar cómo puedes participar en ello. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén excelentes y que tengan un maravilloso día. Bueno, como se los mencioné, Dabradar está haciendo eyedrops constantemente, está haciendo eyedrops y me parece una idea súper interesante para implementar en mi página de Lanzable, que ya pronto estaré disponible para todos, donde podrán ver proyectos, todas las cosas en las que yo estoy participando, en las cosas que estoy haciendo negocios, el networking, todas las entrevistas que he hecho aquí en el canal, voy a hacer clips de todas las entrevistas para que tú puedas conocer todas las comunidades que hay dentro de Web3. Y en general, de comunidad para hacer dinero, de creadores de contenidos en las que tú puedas participar, si quieres ser creador, si quieres educarte, todo eso lo vas a poder conseguir en esta página. A su vez, también te voy a mostrar un poco este tipo de cosas, este tipo de noticias, quiero extraerlas al canal para que no te las pierdas. Dabradar es una página bastante conocida que te muestra los distintos proyectos y te lo voy a mostrar por aquí en pantalla, déjame ver por acá. Esta es la página de Dabradar, ok, y ellos tienen una sección de airdrops. Esta URL, de hecho, ahí creo que la puedes ver, pero la voy a cortar y te la voy a poner en los comentarios, en el primer comentario fijado, para que la puedas venir directo acá y participar, ok. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Pues simplemente aquí, si te fijas, está el join. Yo sí había visto varios, pero comúnmente no participo, constantemente ellos están haciendo airdrops, ok, aquí Mobo, etcétera, etcétera. Me gusta esta modalidad de publicidad, posiblemente la haga dentro de mi página también y lo que haces acá es que simplemente conectas tu wallet, ok. Le das aquí details, te muestra cuándo va a ser, ok. Empezó el 19 de septiembre el registro a las 2 de la mañana y termina en 5 días, ok. Disculpen allí que están llegando los WhatsApp, vamos a cerrar aquí esto. Entonces, ¿qué es lo que te permite? Pues bueno, vas a poder recibir a XS en la Binance Smart Chain, ok, en la BNB Chain. Entonces, si tienes una wallet de la BNB Chain o que puedas recibir tokens en la BNB Chain, vas a poder ser partícipe de estos airdrops, ok. Aquí dice 5 dólares por ganador. Yo sé que no es mucho, pero pues nada pierdes con intentarlo. 5 dólares le puede servir a cualquier persona, no sé, para comprarse un skin, un NFT, para comprarse cualquier cosita por allí. Entonces, de esta manera puedes participar. Y lo único que tienes que hacer, ya yo estoy en la lista, pero cuando le das acá le dices registra tu wallet, ok. O haz un login con tu wallet que puedas recibir en BNB. Entonces, lo que haces es que le das allí, se te abre tu metamask, te dice conectar el metamask con dabradar.com y listo. Aceptas la conexión y ya ahí apareces. Esto lo vas a poder hacer constantemente. De hecho, aquí te puedes suscribir si quieres recibir esto directamente a tu correo. O si quieres que yo te esté informando de estos airdrops y si te parece interesante, no solamente con este, sino cualquier airdrops que yo encuentre, que lo vea, que sea serio, legal y que realmente puedas poder participar sin ningún riesgo, déjamelo en los comentarios y con gusto te estaré trayendo más vídeos de este tipo para que lo tengas como una oportunidad de poder ganar dinero, ok. Entonces, dicho eso, mis mejores deseos de éxitos y bendiciones a todos por acá. Déjenme quitar la intro por aquí y nos pasamos para acá. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este vídeo. Estuve un poquito de vacaciones, por eso estaba algo perdido del canal, pero bueno, lo dejo con esta información interesante y con mucho más que está por venir. Hasta la próxima. Chau, chau.